Buenos días, buenas tardes, buenas noches para muchos de los hermanos nacionales y extranjeros que son participantes de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal, expertos litigantes. Les quiero citar una frase célebre. Normas, leyes, reglamentos, directrices para los astros, las plantas, los animales, para el hombre. Para el pensamiento, la lógica. Para la conducta, la ética. Índices normativos, señoreros, del pensar que ilumina y de la acción que lo traduce en obras. Básicamente, este mensaje nos lleva a un sentir que hoy no solamente concluye una fase en la cual estuvimos por aproximadamente cuatro meses, para ser exactos, 103 días de clases en el aula virtual de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios. Gracias a la cooperación de esta institución argentina, que gracias a nuestra universidad, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a través del convenio con la empresa pública de la misma, Produtec, logramos establecer esta diplomatura, que es un curso de alta formación que tuvo una duración que la hemos referido desde el 1 de julio hasta hoy, 11 de octubre. Quiero felicitarlos a todos ustedes porque han pasado en esta aula contribuyendo en esta doble vía de aprendizaje y de enseñanza. Sabemos que aproximadamente a nuestro conglomerado de participantes, que circula un número de 450, 500 participantes, queremos decirle de todo corazón que estas felicitaciones no solamente se las merecen ustedes, sino que se las merecen sus familiares, se las merecen sus amigos, sus jefes, sus amistades, que han permitido que estas dos horas diarias de enseñanza o de lectura que tuvieron en el material complementario, como también en las clases en vivo, nos han fortalecido en el proceder tanto ético como el proceder de ejecución en la puesta práctica por obras. Yo creo que este evento no solamente significará un antes y un después, sino será la hoja de ruta para muchos y una meta de inicios para otros. Creo que este agradecimiento especial cabe mencionar y recalcar a nuestra emblemática Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la persona del rector, el doctor Eduardo Díaz. Cabe indicar un saludo fraterno y valioso a nuestro maestro en aula, como es el doctor Eduardo Lugar, de la red latinoamericana Estudios e Investigaciones. Darle esa congratulación y sobre todo ese agradecimiento infinito a la Escuela de la Función Judicial, en la persona de su presidenta, la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, quien sin dudarlo permitió que este espacio sea, si bien es cierto, respaldado académicamente por la escuela, a la misma que hoy nos debemos en la fase de la evaluación. Y esa es parte de la intervención de este video. No solamente para clausurar el evento el día de hoy, de estas jornadas que han sido en total 75 jornadas académicas, tuvimos aproximadamente 23 maestros, tuvimos unas dinámicas bastante consideradas y yo creo que muy prácticas. Cerramos de lujo con nuestro amigo Diego Salamea León, quien nos está haciendo una exposición bastante práctica de lo que sucede en la realidad, tanto local como a nivel internacional, los países que tenemos el sistema de la oralidad. También decirles que nuestros profesores se sienten muy agradecidos de una experiencia inolvidable. En la era del conocimiento, en la era de la tecnología, donde a través de un aparato podemos estar hoy conectados, lo hicimos y lo hicimos en forma conjunta. Hemos, a través de este medio, aprovechar para agradecer también a todas las instituciones que nos dieron su aval, nos dieron su respaldo, a CIFIT Centroamérica, también a Juristas LATAN desde México, agradecer a Libraría Ceballos, también agradecer al Gran Libro Jurídico, agradecer a la Silicon Valley, agradecer de manera infinita a la Asociación de Juristas Paraguayos. Queremos también extender este agradecimiento al Colegio de Abogados de Bolivia. Y aprovechamos a hacer este pequeño enlace, ya al finalizar, para decirles que sean todos bienvenidos al Ecuador. No podemos ocultar, estamos viviendo una pequeña crisis política, pero citando a Pablo VI, decía, si quieres la paz, lucha por la justicia. Y yo creo que nuestro país está en ese momento de crecimiento y de madurez. Somos uno de los países que a nivel mundial ha desarrollado mucho el proceso de diálogo, de mediación, de conciliación. Y yo creo que este es un buen momento para que nuestra nación entre en un proceso de diálogo. También felicito a todos los profesores a cuales estudian hasta escasos segundos en contacto. Quiero felicitarlos y agradecerles por formar parte de este evento. Ahora que nos encontramos en la fase de la etapa presencial, que inicia este 24 y 25 de octubre, ratificarles a todos que hasta ahora se mantiene firme la ejecución del Congreso. Hasta ahora hemos confirmado aproximadamente 20 hermanos extranjeros desde Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de México, de Costa Rica, hermanos que vienen también de los Estados Unidos y también nos acompañan de Paraguay. Bueno, agradecerles a todos estos países que he mencionado por las delegaciones que vienen y también agradecerles a todos y cada uno de los que están alistándose. Les voy a remitir a través de este medio más información del Congreso. El Congreso se desarrollará en la capital del Ecuador, en la ciudad de Quito, en el lugar conocido a nivel internacional como la Plataforma Financiera. Es un edificio, uno de los mejores edificios que tiene la capital y el Ecuador. Aquí está el auditorio de la universidad con la que organizamos el evento, que es la Universidad de Postgrados del Estado. Aquí en Ecuador es el IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacional. Queremos agradecer de manera general y de manera muy especial al IAEN, quien nos ha dado todo ese respaldo para que el evento hoy tenga esa conyuntura internacional, así como también local y nacional. Queremos agradecerles nuevamente a todas las instituciones que nos están respaldando. Decirles que en el Ecuador los esperaremos pronto. Estemos en diálogo a través de nuestros canales de comunicación. Será un gusto poderlos recibir. Estamos haciendo una hermandad muy grande a través de este medio. Esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de Expertos Litigantes, donde vamos a lanzar próximos eventos que ya tenemos planificados a partir de marzo. Se viene un buen evento, les adelanto el tema, es de justicia artificial y métodos alternativos a la solución de conflictos 4.0. Aprovecho esta parte para que conozcan. Muchos me han estado preguntando cómo va a quedar la fase de la evaluación. En esta fase de la evaluación, dadas las consideraciones que está suscitando nuestro país y básicamente que necesitamos un enlace tanto aquí a lo local como en lo nacional para el desarrollo de esta evaluación, nos hemos puesto de acuerdo con las autoridades que tienen que ejecutar este proceso para que la evaluación las vamos a postergar. Dándoles la posibilidad que 30 días que corre esta postergación, la ampliación del término, que vamos a notificar a todos sus correos electrónicos, ustedes puedan revisar los plazos. La evaluación regirá desde el lunes 11 de noviembre, desde las 6 de la tarde, hasta las 23 horas 59 minutos, el día miércoles 20 de noviembre. Nuevamente, decirles a todos que sean bienvenidos al Ecuador. Revisen la resolución que tiene todos los procesos académicos para la evaluación, la misma que la haremos, a través de la plataforma virtual de la Escuela de la Función Judicial. Me suscribo nuevamente, quienes hablan, Cristian Moranaula, agradeciéndoles por la deferencia que han tenido con la diplomatura. Es un curso inicial que promueve nuestra universidad, que está formando un proceso académico que en los próximos tiempos lo haremos público, que es nuestra carrera de Derecho. Muchos juristas estamos preparándonos y aprovechando sobre todo la era digital, la era artificial y estamos más que sobre todo convencidos de un nuevo proceso de justicia, una justicia ética, una justicia legalista, pero sobre todo humana. Y creemos que esa humanidad, esa humanización, se puede lograr a través del conocimiento flexible de doble vía, de enseñar y también de aprender. Yo creo que nuestra universidad, convencida de este principio universal de la capacitación, no solamente nos va a dar la posibilidad de convocarnos en este evento, sino en posteriores eventos, que los costos, como ustedes se han dado cuenta, son costos mínimos. La finalidad nuestra no es el fin de lucro, es básicamente lograr que nuestro país, nuestra nación y nuestros hermanos extranjeros puedan estar en un solo lugar, que es el aula virtual. Procuraremos que a través del medio de la red latinoamericana sigamos en comunión a través de estos procesos. Quiero retirarme de este medio, no sin antes darles una lectura a una frase que me impacta mucho cada vez que la recuerdo y la puedo leer. Y quiero decirles que, como dijo Simón Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ello se sostiene la igualdad y la libertad. Todos somos libres de poder entrar en este proceso académico, ético, pero más sobre todo somos libres de escoger ejecutar acciones éticas que favorezcan a nuestros usuarios, a nuestros clientes con una defensa técnica. De todo corazón, desde el Ecuador, queremos decirles que están cordialmente invitados a nuestro país, estamos para brindarles todas las medidas de seguridad locales, estamos prestos a colaborar en todo lo que ustedes requieran. Dios los bendiga desde nuestra hermosa ciudad de Quevedo, ciudad universitaria, provincia de los ríos de la República del Ecuador. Muchas gracias.